Si nosotros estamos haciendo unas cosas, unas cosas bien, para cuidarlo a usted. ¿Por qué? Porque ellos van a sospechar, ¿no? El doctor Valdivia lo mandó. Escúchame. El doctor Valdivia lo mandó. Escúchame, doctor, yo le voy a decir las cosas como son, pe. No, deja que pase el tiempo, que estén tranquilos. Está mal, doctor. Doctor, usted no lo va a hacer en un día de su labor, pe. Nosotros lo que estamos haciendo es su relaje, donde va, donde se queda. Nosotros lo vamos a hacer su chamba el día sábado, como un día. Acá el objetivo es, este, se agarra, ¿sí o no? Nada más. Nada más. A él lo más. Así es, hermano. Ya, perejito. Bueno, pero el problema es que se te pongo a seguir a ti sin ningún tipo de problema. El problema está de que por ahora tú no puedes sacar la cabeza. Cuando caiga, cuando caiga, se agarra. Ahí sí saca la cabeza. Pero, pero para eso, yo le estoy diciendo, no, por ahorita, ¿no? O sea, ya, este, jamás después. Después, compadre, si hay esa garra, es la seguridad que tú estás ahí en un puesto especial. No te preocupes. Y eso va a ser, hermano, como una gratitud a tu persona. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.